El cuadro de Carmelita jugará contra todos los pronósticos la final del torneo de copa, sin embargo afirman que tienen las condiciones para sacar la victoria. Guillermo Fariña asegura que los morados son los obligados a ganar el domingo en la final. Portugués afirma que verán a un Carmelita agresivo y sin temores. El técnico reconoce que a base de trabajo y humildad, este equipo Carmelo puede lograr grandes cosas. Nosotros tenemos nuestros argumentos y tenemos una cosa también, una calidad muy grande, que es que tenemos mucha humildad. Con los argumentos que tenemos y con humildad vamos a pelear la copa. Asimismo los jugadores reconocen que Zapriza es un rival complicado, pero quedaran todos en la cancha el domingo en el Estadio Nacional. El técnico y sus dirigidos externaron que hay suma confianza y motivación para ganar el partido. El equipo llegó con méritos, estamos en la final y somos 11 contra 11 dentro de la cancha y vamos por el título. Los carmelos saben que los morados son un club muy equilibrado, sin embargo afirman que en el fútbol no hay nada escrito.